¿Qué tal? Un gusto que me acompañen en una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este viernes. Las autoridades de seguridad junto al sector de Azucarero del Salvador lanzaron el plan de seguridad para el periodo de Zafra 2019-2020 en el que se espera brindar tranquilidad a las más de 27 mil personas que son involucradas en el proceso. Con el plan, las autoridades pretenden dar confianza a las personas que laboran en las zonas de cultivo y cosecha de la caña de azúcar, así como a los transportistas y a los trabajadores de los seis ingenios del país. Algunos diputados reaccionaron en contra de las declaraciones del presidente de Arena Gustavo López Daddinson respecto a que tiene los 43 votos para que la Asamblea Legislativa le quite el fuero constitucional al presidente de la República, Nayib Bukele. Los diputados de Arena, Milena Mayorga, Felisa Cristales, Margarita Escobar y Gustavo Escalante dijeron que no lo apoyan. El diputado de Gana, Francisco Sabla, calificó a López Daddinson como loco. Retirarle la inmunidad es requisito para que enfrente la demanda que López Daddinson le interpuso por supuestos delitos de calumnia y difamación. Bukele lo señaló de hurtar cargamentos de la Fuerza Armada y de cometer estafa agravada a la institución. El presidente Nayib Bukele se reunió con un grupo de empresarios en Shanghái, China, para promover a El Salvador como un destino importante en proyectos de turismo, transporte, desarrollo tecnológico y servicios financieros. El vicedirector del Consejo de Promoción de Comercio Internacional de Shanghái, Kao Jin Shi, manifestó su disposición a contribuir en el apoyo del intercambio comercial y dijo que desean invertir más en El Salvador. Con esta reunión, Bukele concluyó su visita oficial a la República Popular China y se prepara para viajar el sábado a Doha, la capital de Catar, y tercer país de su gira por Asia que inició en Japón. Ingrid Araceli de Chávez, de 30 años de edad, y su hijastro Luis Alonso Granados Flores, de 15 años, fueron asesinados en su vivienda en la colonia Vía Satélite del municipio y departamento de San Miguel. La hipótesis principal de la Policía Nacional Civil apunta a que un pandillero ordenó el doble asesinato desde un penal en contra de su pareja y su hijo como represalia por su supuesta convivencia marital. La PNC dijo que los fallecidos tenían antecedentes penales, ella por extorsión, amenazas y agrupaciones ilícitas, y él por resistencia. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero el lunes con más información actualizada. Como siempre. Gracias. 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 Gracias.